La economía canaria este año es un año francamente positivo. La economía canaria crece más que la media de España y de la Unión Europea, crea más empleo y además va a cerrar el año con superávit. Eso significa que se está fortaleciendo con respecto a un entorno muy complicado. Es verdad que tiene todavía retos importantes con el desempleo y con el patrón de crecimiento. Pero la verdad es que lo que ha hecho muy bien Canarias es precisamente evitar la gran trampa, no caer en el error de endeudarse, de meterse en grandes desequilibrios, que cuando empiecen a subir los tipos de interés y ocurrirá, le podría haber costado entrar en una recesión. Y si hay una crisis, si hay una recesión. Entre economistas, quiero preguntar, ver qué visión se da, por dónde van a ir evolucionando los mercados, porque al final todo acaba llegando a Canarias. Aunque estemos alejados del continente, todas las, en este caso, las tendencias que puedan surgir, desde cómo va a evolucionar el precio de la materia prima, qué va a ocurrir con los tipos de interés, pues bueno, ir aprendiendo, poder dialogar con él. Y luego también poder hablar de que en muchas ocasiones sobre el modelo, las soluciones económicas son lógicas, pero también los gestores públicos tenemos que combinarlas con el interés general, con el estado de bienestar, porque al final la economía es excesivamente dura y favorece la concentración.